¿Qué pasa con los presos comunes? En el caso de Gregory Sanabria, que fue brutalmente golpeado. Luego me indicaron que no solamente es Gregory, sino que 5 presos de conciencia más estaban maltratados. ¿Tienen los nombres? No tengo los nombres, me los van a facilitar. En este momento sí entiendo que el compañero Daniel Ceballos ha venido informando y lo informó incluso a través de un video que hizo de unos 45 segundos. La situación por la cual ellos están haciendo algún tipo de reclamo. En primer lugar, no puede haber, bajo ningún respecto, y como humildemente conocedor un poco de esta materia, siento que los presos comunes no pueden bajo ningún respecto confundirse con nosotros. Pero el problema también es que aquí hay gente que tiene boleta de escarcelación. Aquí hay ciudadanos que tienen, como por ejemplo, una persona que labora conmigo un año y dos meses que no lo llevan a juicio. Pero también hay personas de 4, 3, 5 años que ni siquiera pueden llevar sol porque no le permiten a estos ciudadanos que puedan salir. Hoy, bueno, vemos el despliegue ahorita de la Guardia Nacional, hay una situación irregular. Hoy los familiares requieren saber cuál es el estado de sus familias, de los internos, cómo, si están a salvo, si están vivos, si están bien. Y hoy lo que se tiene es opacidad y más bien lo que se tiene es más represión. Cuando tú tienes una Guardia Nacional que se coloca, cuando tú tienes el silencio y cuando lo que escuchas desde aquí es en el efecto, bueno, la detonación de, bueno, de gases lacrimógenos o quién sabe qué es lo que está ocurriendo allá dentro. El papá de Vilca Fernández había, hace rato comentaba que presuntamente Gregory Sanabria había sido golpeado por presos comunes, que no habrían sido los funcionarios del SEBIN, pero aún así, ¿cómo explicar que son presos políticos y están con presos comunes corriendo riesgo? No, pero es que además, o sea, es decir, es lo que tú dices. O sea, al final, bueno, primero los presos políticos enajenados adentro. Luego tienes una situación, bueno, en donde como todas las cárceles en Venezuela no hay espacio, no hay clasificación, no hay tipificación, no hay nada, sino simplemente arrejuntan un poco a gente como que si fuera el ganado, como que si fuera aquí en las peores condiciones, o sea, bien sea tanto de alimentos, bien sea tanto de acceso a servicios, baños, etc. O sea, entonces ahora tú te imaginas esta situación como un tema de, bueno, qué sé yo, de una diferencia o motín que haya entre los presos políticos y los presos comunes y en donde no actúa el SEBIN. Porque hay que decir aquí también que entonces si ocurre un hecho de violencia, ¿por qué en ese caso no se dirime? ¿Por qué en ese caso no se atiende? ¿Por qué en ese caso no se separa? No, porque entonces estaría siendo tramadida por el mismo órgano de seguridad. Entonces, en ese sentido, hoy nos vemos no solo en la obligación de denunciar, de exigir información y por eso estamos aquí con los familiares, o sea, para acompañar, para exigir información, porque este tipo de cosas no solo no pueden ocurrir aquí porque haya presos políticos, que no puede ocurrir en ningún centro penitenciario, porque en teoría, o sea, los centros penitenciarios, según la ley, tienen unas características, pero bueno, aquí lo que vemos es lo que es el Estado, un Estado violador de derechos y un Estado que promueve la empresa.